¿Qué es la sustitución trigonométrica? Este primer ejemplo aquí, tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 6x. Que no parece ajustarse a ninguna de las tres formas que discutimos. Pero, podemos completar el cuadrado de esta cuadrática, y luego se ajustará a una de las formas. Entonces, si quisiéramos completar el cuadrado en esto, tendríamos x al cuadrado, más 6x, más alguna constante para convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. Recuerde completar el cuadrado, tomamos la mitad de b y lo elevamos al cuadrado. Bueno, la mitad de 6 sería 3, el cuadrado sería 9. Ahora, no podemos agregar 9 aquí a menos que también lo deshascamos. Entonces, queremos seguir adelante y restar 9 también. Observe que el resultado sería 0. Ahora podemos reescribir esta cuadrática como la cantidad de x más 3 al cuadrado. Tenga en cuenta que todavía tenemos el menos 9. Entonces, esto se ajusta a la forma del cuadrado de x al cuadrado menos un cuadrado. Donde un cuadrado sería igual a 9, y en lugar de x al cuadrado, tenemos la cantidad x, más 3 al cuadrado. Entonces, en lugar de dejar que x sea igual a una secante teta, dejaremos x más 3. Igual 3 teta secante. Y el diferencial x todavía va a ser igual a 3 secantes teta, tangente teta, de teta. Ahora, sigamos y modelemos el ángulo teta en un triángulo rectángulo. Teta secante sería igual a x más 3 sobre 3, lo que significa que la hipotenusa sería x más 3, si fuera teta. El lado adyacente sería 3. Entonces esta pierna aquí sería la raíz cuadrada de x más 3 cuadrados menos 3 cuadrados, lo que nos daría el cuadrado de x al cuadrado más 6x. Avancemos y realicemos la sustitución trigonométrica ahora. De x es igual a 3 secante teta, tangente teta, de teta. Y el nominador sería 9, secante al cuadrado teta menos 9, lo que nos dará 3 tangentes teta. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Observe que los factores de 3 se simplifican, así como las tantas tetas. Entonces, nos queda la integral de secante teta, de teta, que es una fórmula de integración básica. Esto es igual al registro natural, el valor absoluto de secante teta, más tangente teta, más c. Entonces, existe nuestra antiderivada en términos de teta, pero necesitamos expresarla en término de x, así que ahora usaremos este triángulo rectángulo para expresar z en término de x. Teta secante, ya dijimos, sería igual a x más 3 dividido por 3. Tangente teta sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, más 6x, dividido por 3. Ahora, podríamos usar algunas propiedades de los logaritmos para reescribir esto, pero seguiré adelante y lo dejaré así. Vamos a echar un vistazo a otro. Aquí tenemos el cuadrado de 16, menos x al cuadrado. Esto debería recordarnos la identidad, 1 menos seno cuadrado teta es igual a coseno cuadrado teta. Entonces vamos a dejar que x sea igual a 1 seno teta. Si un cuadrado es igual a 16, A sería 4. Entonces, tenemos, x es igual a 4 seno teta. Entonces, el diferencial x es igual a 4 coseno teta, de teta. Avancemos y modelemos esto en un triángulo rectángulo. El seno del ángulo teta es x sobre 4. Entonces, esta pierna aquí sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x al cuadrado, o 16 menos x al cuadrado. Avancemos y realicemos la sustitución trigonométrica. Entonces, x al cuadrado será 16 teta al cuadrado sinusoidal. El denominador será 16 menos 16 veces al cuadrado teta. Eso nos dará 4 coseno teta. Y entonces dx es igual a 4 coseno teta, de teta. Ahora podemos simplificar el 4 sobre el 4, y el coseno teta sobre el coseno teta. Entonces, esto se simplifica a 16 veces la integral de seno cuadrado teta, de teta. Ahora, no podremos integrar esto de esta forma, así que tendremos que usar una identidad. Recuerde, seno cuadrado teta es igual a 1 menos coseno 2 teta. Dividido por 2. Entonces, sigamos adelante y realicemos esa sustitución aquí. Seguiremos adelante y factorizaremos el 1 2, por lo que tendremos 16 más del doble de la integral, de 1 menos coseno 2 teta, de teta. Podemos seguir adelante y encontrar la antiderivada aquí si dejamos que esto sea igual a usted. Entonces du va a ser igual a 2, de teta. Entonces, tendremos de teta igual a 1 2 du. Entonces, tendremos 8. La antiderivada de 1 con respecto a teta sería teta. Entonces la antiderivada del coseno 2 teta negativo sería igual a 1 2 seno negativo 2 teta negativo. Y luego, por supuesto, más c. Ahora, el último problema con el que tenemos que lidiar es el seno 2 teta. No tenemos un modelo para seno 2 teta. Solo tenemos teta. Entonces, vamos a seguir adelante y hacer otra sustitución. Donde seno 2 teta es igual a 2 seno teta, coseno teta. Entonces, vamos a tener 8 veces teta. Menos. Vamos a tener 1 2 veces 2 seno teta, coseno teta. Eso solo nos dará seno teta, coseno teta. Ahora, sigamos adelante y reescribamos esto en término de x. Si tomamos esta ecuación y la resolvemos para teta, lo que hemos hecho en varios de los vídeos anteriores, tendremos un seno inverso de x sobre 4. Menos seno teta sería x sobre 4, usando el triángulo rectángulo. Y coseno teta sería el cuadrado de 16 menos x al cuadrado. Todos mayores de 4 y, por supuesto, más c. Ahora, sigamos y distribuyamos los 8, y luego lo llamaremos bueno. Entonces, tenemos 8, seno inverso. x sobre 4. Entonces aquí tenemos un 8 y luego tenemos un 16 en el denominador, así que vamos a tener el denominador de 2. Entonces nuestro numerador será x veces el cuadrado de 16 menos x al cuadrado. Más c. Bien, eso lo hará para este vídeo. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos adicionales. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.